El 16 de septiembre a las 9 de la noche nacía Cordópolis, periodismo 2.0 hecho en Córdoba por cordobeses y para Córdoba. Tenemos con nosotros al periodista y uno de los promotores de Cordópolis, Alfonso Alba. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Alfonso, ¿cómo se pone en marcha esta maquinaria que es Cordópolis.es? Bueno, pues nosotros la ponemos en marcha, digamos que es una opción de autoempleo. No engañamos a nadie ni le ocultamos a nadie que estamos en una cosa llamada crisis y que además el periodismo sufre una doble crisis, que es la crisis del formato. Hasta ahora los periódicos, porque nosotros los cuatro somos periodistas de prensa escrita, aunque también nos hemos dedicado a otras cosas, hemos estado en radio, hemos estado en televisión y nos estamos reciclando. Y la prensa escrita como tal tiene una crisis importante que es la de la venta. Antes se vendía mucho en kioscos y ahora desde que nació Internet, pues por desgracia, porque nosotros somos unos románticos del papel y de la tinta y de mancharnos las manos de tinta, se venden menos periódicos en los kioscos y hay menos periodistas trabajando porque los periódicos están reduciendo sus plantillas. Entonces esa fue nuestra idea. Efectivamente hay todo, incluso artículos ya al respecto de cómo el periodista ha pasado de asalariado a mini empresario. Sí, bueno, nosotros digamos que hemos hecho en Córdoba una cosa que ya está pasando fuera de España, que es que se crean microproyectos periodísticos, que es el nuestro, gracias a las nuevas tecnologías, que es la que nos lo facilita. Lo que hemos hecho hoy, hace 10 años, habría sido imposible porque habríamos tenido que invertir en una rotativa, habríamos tenido que invertir en hablar con kiosqueros, etc. Y hoy, pues digamos que es muy accesible a ser herramientas que te permitan tener un periódico solamente en Internet. Bueno, ¿y cómo se financia esta aventura? Porque entendemos que, hombre, es mucho más plausible, es viable en este formato, en este soporte, pero aún así es una aventura empresarial. Sí, es una aventura porque además nosotros tenemos la mala costumbre de comer, tenemos la mala costumbre de vivir bajo techo. De vestiros y esas cosas. Claro, y de vez en cuando nos gusta tener dinero para tomar una cerveza, en los pocos minutos los que descansamos. Entonces, nos financiamos exclusivamente vía por publicidad. La publicidad en Internet es la que hoy, digamos, está imperando, ahí están las estadísticas del propio Google y demás. Lo que pasa es que no es tan fácil, a pesar de ser un microproyecto y en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, no es tan fácil encontrar publicidad. Pero vamos, de momento más o menos nos defendemos y no es que nos conformemos con que nos dé para vivir, sino que en eso estamos. Estamos intentando poder vivir de esto y, sobre todo, poder vivir haciendo lo que nos gusta, que es contar las cosas. Es hoy, es contigo, es ahora, este sería el lema, el gran subtítulo que acompaña siempre a ese nombre, a ese Cordópolis. ¿Tardaba ya mucho o demasiado en llegar este formato, este nuevo concepto a la prensa local cordobesa? Bueno, existe otra experiencia similar, pero digamos que no con tres periodistas en la calle contando las noticias, no a la vez que ocurren, lo intentamos, pero es muy difícil porque es muy complejo, somos tres personas solamente, además de un fotógrafo que es cámara de vídeo incluso. Pero intentamos que las noticias estén cuanto antes, sobre todo las noticias muy, muy, muy importantes y muy, muy, muy de última hora. Aparte de eso, también luego queremos tener tiempo para la reflexión y por eso, bueno, la inmediatez con las noticias importantes y vitales y luego digamos que también conforme vamos elaborando esos reportajes pues ya los vamos subiendo. También hemos cambiado el concepto en que antes nosotros trabajábamos para el periódico del día siguiente. Ahora no tenemos ese entre comillas encorsetamiento, sino que cuando tú ya has hecho tu reportaje o has hecho tu noticia y ya está bien ilustrado con su fotografía, incluso con su vídeo, solamente le tienes que dar un botón y ya no tienes que esperar como antes a que una plancha lo imprimiera y llegar a los kioscos y la gente lo pudiera comprar, sino que ya aparece en tu pantalla de forma inmediata. Esa es nuestra inmediatez. Esa fluidez es lo que te puede reportar a ti como periodista que ya tienes la gran experiencia de la prensa escrita, la radio o la televisión. Sí, sí, desde luego. Es que ese es el periodismo 2.0. Ya el periodismo también ha cambiado, incluso las demandas del público han cambiado. Antes el público, pues eso, sabía que en la radio iba a escuchar las noticias del día y que en el periódico iba a tener la reflexión de las noticias del día o unas noticias que la radio no llegaba. Ahora ya es distinto, ahora ya el público lo que quiere es que, pues si, no sé, se me ocurre, pasado mañana hay un pleno en el ayuntamiento, cuando acabe el pleno ya sepa más o menos qué es lo que ha pasado. Si juega al Córdoba, cuando sale del estadio y llega a su casa, pues quiere más o menos tener la crónica, quiere tener las fotos, por lo menos en un plazo razonable, de un par de horas, tres horas. Claro. Información y análisis, pero también opinión y no ya la opinión vuestra, sino también el cambio de opiniones. Decíamos, el público demanda esa rapidez, el de información, pero también participar de la misma, ¿no? Desde luego. Nosotros estamos muy volcados en redes sociales. De hecho, no hemos hecho publicidad al uso, sino que no hemos anunciado, hemos anunciado nuestro nacimiento en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y gracias a eso, en Twitter tenemos ya casi 1.400 seguidores y en Facebook estamos cerca de los 700. Y hemos conseguido tener un ritmo de visitas bastante alto. Precisamente por eso, por esa interacción que hay con la gente. Porque ahora las redes sociales te permiten que a alguien que le interesa un artículo o a alguien que ha visto una noticia la comparta con sus amigos en Twitter, en Facebook, en Twenti, en cualquier red social. Y eso es lo que a ti te reporta también esa retroalimentación. E incluso la gente te escribe a través de Twitter o a través de Facebook y te precisa, ¿no? Antes te equivocaba en un periódico y ya la letra impresa, por desgracia, incluso con una errata ya estaba para siempre. Pero ahora no. Ahora puedes rectificar sobre la marcha o puedes añadir o puedes ampliar la información que tienes. Claro, porque el usuario también ha evolucionado. Ya creo que ha quedado antigua esa idea de que el único que interviene, que colabora, que da su opinión, pues es el clásico internauta quizá reaccionario, quizá excesivo, incluso mal hablado, sino que también te encuentras a gente que pretende aportar algo, ¿no? Sí, sí. Enriquece muchísimo interactuar con la gente y que, por eso, no sé, de repente te escriba una persona que no conoces de nada, pero que te está aportando un punto de vista distinto. Incluso te sorprende lo que le interesa a la gente. Empezamos a ver pues esas noticias que antes en el periódico daríamos en un breve y de repente se convierten en las más leídas y no nos lo explicamos, pero es por una demanda de la ciudadanía que los periodistas muchas veces tenemos esa barrera y no llegamos a esa demanda de la ciudadanía y nos sorprende a la par que nos enriquece. Nos facilita el trabajo. Esto es participación ciudadana en estado puro, ¿no? Sí, es el periodismo 2.0 del que hablan los expertos. Bueno, lo habéis definido vosotros también como reflejo poliédrico de la realidad de la ciudad y además en cuatro tiempos tenemos ese Córdoba hoy, Ciudad Cultural, Deportes y Blogópolis. Y Blogópolis que es, digamos, una sesión independiente que casi funciona sola dentro de Cordópolis. Nosotros hemos querido aglutinar algo que durante muchos años hemos detectado en la ciudad, que existe un pensamiento crítico, que existe una corriente grande de opinadores que quizás no se encuentran, ¿no? Y lo que hemos querido es habilitar una especie de plaza pública, de foro, donde toda esa gente se encuentre y donde canalizar todas esas opiniones. Entonces hemos conseguido aglutinar a 30 personas que se comprometen a escribir una vez a la semana sobre muchas cosas, ¿no? Sobre política, evidentemente, sobre medio ambiente, sobre urbanismo. Tenemos un blog de maternidad que está teniendo mucho éxito. Entre biberones. Tenemos un blog de sexo también, que también está gustando mucho. Y digamos que queríamos que todo ese pensamiento confluyera en un mismo sitio y lo estamos consiguiendo. Y además la gente está muy ilusionada con Blogópolis. Hasta una treintena de colaboradores nos encontramos. Una treintena que... Y además nos escribe más gente que le gustaría entrar y demás. Y ahí estamos. Estamos intentando ampliar esa lista, pero claro, bueno, somos limitados también, somos finitos. Claro. Esa era mi siguiente duda. ¿Cómo establecíais el criterio a la hora de introducir nuevos espacios? Porque entiendo que Blogópolis puede acogerlo todo casi, ¿no? Nosotros a Blogópolis y a Cordópolis lo llamamos coloquialmente el bicho al que hay que darle de comer porque se puede hacer grandísimo. Internet es universal. Internet entra todo. No está encorsetado, como te he dicho antes, en un periódico de 80 páginas. Claro. Si metemos todos los días diez opiniones, quizás estamos haciendo ruido, quizás son demasiado grandes. La gente no tiene tiempo a leer diez cosas. Entonces estamos ahí en ese debate de saber si treinta son muchos, si son pocos, si tiene que haber más gente, que seguramente sí que ampliemos la red de Blogópolis en un futuro. No inmediato, pero sí que en unos meses pensamos incorporar a nuevo, entre comillas, fichaje. Has planteado algo muy interesante y es el overbooking, digamos, ese mare magno de información que tenemos en Internet. Aunque cuando entramos en una página web, como es el caso, que es un periódico digital con todas las letras en mayúsculas y, por supuesto, que apreciamos la diferencia con un blog privado o personal, ¿supone algún tipo de competencia? Quiero decir, todos los internautas son lo suficientemente inteligentes o están lo suficientemente bien educados para discernir entre lo que es un trabajo profesional y diferenciarlo de eso, de un blog, de una web, de una persona que a título privado quiera vertir sus opiniones e incluso pueda ofrecer informaciones? Hombre, yo creo que sí, que el internauta, además de lo que defendemos siempre los periodistas, los periodistas son más necesarios que nunca, a pesar de las nuevas tecnologías, porque siempre necesitas que alguien te lo cuente bien. Lo importante no es contarlo, ni ser el primero en contarlo, sino en contarlo bien. Por ejemplo, te pongo un caso. Nosotros ayer dimos, entre comillas, un tema exclusivo, que fue que se halló el cadáver de una mujer que estaba momificada en Santa Rosa. Había internautas que decían que esa mujer era subsahariana, te pongo el caso, simplemente porque aparentemente los que vieron el cadáver vieron un cuerpo más oscuro. Entonces, necesitas que el periodista hable con la policía, contraste las fuentes para determinar que no, que se trata de un proceso de momificación, etcétera. Te pongo este caso, como te podría poner otro cualquiera. Internet está muy desordenado y siempre hace falta gente que lo ordene. Es el principio de la entropía contra la negentropía que estudiamos en la Facultad de Comunicación. Nosotros estamos ahí para intentar poner un poquito de orden dentro de lo que son las noticias, pero no competimos ni consideramos competencia al resto de blogueros o resto de webs que puede haber en la ciudad o en España. ¿Por qué? Porque yo creo que nos retroalimentamos mutuamente. Yo puedo coger de referencia, y de hecho, en las noticias que nosotros escribimos metemos muchos hipervínculos y muchos enlaces a otras webs con las que nosotros hacemos nuestro trabajo. Puedo coger de referencia, como te decía, una noticia de una persona anónima, no sé, pongamos por caso. Y gracias a esa noticia me puedo montar yo mi propia noticia citándolo a su propia página retroalimentándonos. que seguramente luego él recomendará el artículo que nosotros hemos escrito. Digamos que es una gran comunidad en la que cada uno hace su trabajo lo mejor que puede, pero tampoco hoy... Sí, no es algo negativo, ¿no? Siempre nos va a aportar algo, porque claro, ese pequeño caos es el que permite también que casi cualquiera, entre comillas, pues pueda, digamos, jugar a ser periodista, ¿no? Pero es evidente que tiene uno que saber, pues, si la persona, aunque no sea profesional, está dando una información fidedigna o no lo está haciendo. Además, es muy democrático que eso se haga así. De todas formas, claro, es el público, digamos, el consumidor, el que siempre tiene que determinar la fiabilidad de la fuente a la que va. No es lo mismo que te lo cuente Iñaki Gabilondo o que te lo cuente el panadero de la esquina. Claro. El público sabe que dice, bueno, es que lo ha dicho Iñaki Gabilondo. Entonces, este hombre sabe de lo que habla. El panadero de la esquina, pues, el pobre hombre se dedica a hacer pan, ¿no? Y no es experto y, bueno, ha escuchado una conversación y te puede poner sobre la pista, pero tú siempre tienes que tener una referencia que es la que te diga si te lo puedes creer o no. Entonces, este periodismo no tradicional, este nuevo formato, ¿nos puede volver esa ilusión que le hizo a Shadson decir aquello de que el periodismo es necesario para el desarrollo, el perfeccionamiento de la democracia? Sí, desde luego, siempre. El periodismo siempre es necesario. Antes lo es ahora y lo será en el futuro. La sociedad necesita que haya gente que cuente cosas y que las cuente bien. Y la sociedad necesita, mientras más voces, mejor. Mientras más puntos de vista, mejor. Porque yo te voy a contar algo que estoy viendo yo en un momento concreto y en un lugar concreto. Pero yo lo estoy viendo desde este punto de vista. Pero puede haber alguien que esté viendo una cosa distinta a cinco metros. Entonces, mientras más voces haya, más rica va a ser la sociedad porque va a poder contrastar más un poco las cosas que están pasando. Y sobre que echamos un poco de menos, que no se tengan que morder la lengua. Porque además, el tema de la censura ya en Internet es una cosa que empieza a superarse muchísimo. Y el periodista que se autocensura acaba pagándolo. Porque luego, al final, acaba sabiéndose casi todo a través de las redes sociales. Claro. Tenemos esa arma que quizá pensemos que nos protege, pero también nos desnuda frente al mundo. Sí. Nos desnuda un poco ante el mundo. Y claro, muchas veces los periodistas que éramos o que alguna vez hemos sido tramposos o que lo seguimos siendo, al final, se acaba descubriendo. Por eso mismo que te digo, porque muchas veces, bueno, a veces con intención y muchas veces el 95% de las veces sin ningún tipo de intención. Es lo que te cuento, que, no sé, puedes dar una noticia y te llame alguien y te diga, oye, que no, que tú estabas allí y a lo mejor has escuchado mal, ¿sabes qué es esto lo que se ha dicho? Y tú ya rápidamente lo contrastas y lo rectificas. Yo creo que enriquece muchísimo ese contacto con la gente. Hablábamos antes del paralelismo entre las webs profesionales, los blogs o las webs de aficionados, pero también hay un debate mantenido desde que el auge del periodismo digital fue ya una realidad, como tú decías, mucho antes de que llegara Córdoba. Y es si ese estatus, esa consideración que, por suerte, disfruta ya el periodismo digital, no hace peligrar la pervivencia del periodismo tradicional. Es un poco la traslación del eterno debate entre el e-book y el libro impreso. Yo creo que no. Yo creo que no, porque nosotros, al final, lo que necesitamos los periodistas es escribir y tener un sitio donde escribir. Da igual que sea en una pantalla de ordenador, da igual que sea en una máquina de escribir o con linotipia, como se hacía antes. Yo creo que no. Simplemente es como la fotografía. ¿A quién se le ocurre hoy hacer fotografía con carrete? No sé, a no ser que seas un artista profesional, que sepas que el negativo sigue teniendo mucha más calidad que el digital. Sabes que lo inmediato es el digital, por barato y por todo. Yo creo que no, que el periodista lo que tiene que hacer es reciclarse en ese sentido y aprender que los tiempos han cambiado y que ya se acabó eso de tener un tema por la mañana, irte a buscarte otro tranquilamente, por la tarde lo escribes y por la noche lo entregas y esperas que al día siguiente se publique. Yo creo que ha cambiado la forma de trabajar, pero no creo que el periodismo esté en peligro. El periodismo no está en peligro. Hemos dicho que el periodismo digital ha crecido en cuanto a la consideración de la que goza exponencialmente en los últimos años. ¿Crees que por fin tiene la misma que quizá el periodista del medio tradicional o todavía parece que el periodista digital es un poquito menos o no es tan considerado? Yo creo que ya no, sobre todo desde la erupción de Twitter creo que ya no. El periodista tradicional ya casi todos los periodistas que conozco en esta ciudad los puedo considerar periodistas digitales, quitando casos excepcionales de gente que aún le cuesta trabajo reciclarse, pero casi todos ya estamos en Twitter, casi todos interactuamos entre nosotros, casi todos sabemos actualizar una página web y sabemos priorizar determinados temas conforme a los internautas, en fin. Yo creo que hoy es raro ya el periodista encontrarse con un periodista que no sepa manejarse bien con las nuevas tecnologías. Creo que fue una parte ya de otra era. De hecho, en Estados Unidos se están sucediendo, se están sucediendo voces como la de Jeff Harvish desde The City University of New York, que decía hace muy poquito que el periodismo digital per se tendría que estar en la formación primaria de cualquier periodista, o sea, no solo familiarizarse y dominar las redes, sino que se encuentre dentro del temario. Esto puede suponer una auténtica revolución porque en Estados Unidos todavía no es así. Bueno, y en España tampoco era así. Yo estudié en la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Información de Sevilla, donde ya en el año 98, cuando todas las páginas de un periódico se pintaban, se diseñaban a través de un ordenador, a nosotros nos enseñaron a hacerlo con un lápiz y con una herramienta metálica que se llamaba tipómetro. Yo creo que en ese sentido la universidad sí que va por detrás, sí que va por detrás. Aunque hace poco he estado en Sevilla y he estado en la Universidad de Málaga y están empezando a cambiar, ¿no? Pero va todo muy por detrás de cómo se está trabajando ya hoy día. Es que hago muy rápido y lo que esté Mario no es fácil cambiarlo de un año para otro. Claro, claro que sí. Siguiendo con esta idea, el subdirector del país, Borja Echeverría decía hace unos meses que a los jóvenes periodistas les daba el consejo de que todos, al margen de su formación y su preparación, abrieran un blog y escribieran en su blog, ¿no? Sed humildes y tened un blog. O sea, es algo ya fundamental. Nos da una idea de lo que nos reporta, de lo que nos aporta como profesionales del medio, ¿no? Sí, claro. Sobre todo por eso, por la interacción que hay con el resto de la gente. Yo conozco muchos casos de periodistas que por desgracia se han quedado en paro. Y para no perder la forma, es como el futbolista que se queda sin equipo, ¿no? Y necesita jugar partido en que sea tercera división. Pues para no perder la forma se abrían un blog y escribían y contaban cosas en ese blog gratis, evidentemente, porque tú cuando ya trabajas en internet estás trabajando gratis y no tienes a nadie que te pague. Pero gracias a que esa gente se ha mantenido en internet y ha tenido un perfil activo y seguía comentando la actualidad, incluso seguía informando de cosas que pasaban, pues lo han llamado para medios nuevos que han nacido. Esos son los grandes pioneros, ¿no? Y ahí está, ese trabajo pasional por encima de todo, ¿no? Porque periodista lo es además y eso lo dicen muchos profesionales de este medio las 24 horas, ¿no? Sí, sí. Por desgracia para nuestra familia y las personas que tenemos al lado y nuestros amigos, el periodista es los 24 horas y ahora con la nueva tecnología es aún peor y es aún más enfermizo porque está todo el día con el teléfono actualizando el tuit, a ver si ha pasado algo, a ver la última hora. Y bueno, al final nos cuesta un poco la salud, la vocación. Claro. Para un trabajo, como decíamos, el de Cordópolis, que vaya a pleno rendimiento y, sin embargo, lo decíamos antes, hace días prácticamente, hace unas semanas que arrancaba este medio. ¿Cómo ha sido todo ese previo, todo ese proceso anterior para que el día 16 de septiembre, domingo, como decíamos, a las 9 de la noche, esto hiciera ON y empezara ya su camino imparable? Bueno, han sido muchos meses, han sido muchos meses. Nosotros, los que conformamos Cordópolis, digamos que somos periodistas autónomos, somos freelance, ¿no? Y trabajamos para otros medios donde nos intentamos buscar la vida. Y han sido muchísimos meses de diseño, han sido muchas reuniones, han sido muchas conversaciones, en fin, ha habido de todo, ha habido muchas alegrías, también ha habido muchas tristezas, en fin. Ha sido un proceso complejo hasta que por fin decidimos la herramienta adecuada con la que funcionaba, por fin decidimos el diseño concreto con el que arrancaba y por fin tuvimos ya las cosas bastante claras y ha sido arduo. Luego ya, una vez que le das, digamos, al botoncito y te pone a trabajar, nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer, que es ir a los sitios y contar las cosas. No tiene más misterio, quizá para nosotros es más fácil escribir muy rápido e intentar concretar lo máximo posible. Pero, no sé, es lo único que sabemos hacer, no sabemos hacer otra cosa. La búsqueda del rigor, la inmediatez, decíamos, la crítica y también la cercanía a través de esa opinión propia y la recepción de la ajena con respecto al panorama de la prensa local actual. Nos referimos tanto a lo digital como a lo escrito, a lo impreso. ¿Consideras que goza de tan buen estado de salud, de tanta frescura, como decíamos antes, de ese periodismo 2.0? Lo estamos intentando. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello, que diría que él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo estamos intentando, hombre. Lo que te he dicho antes, somos los que somos, somos pequeñitos, de momento, con aspiración de crecer y con muchas ideas y con muchas ganas. Tenemos mucha ilusión y estamos intentándolo, desde luego, y estamos intentando ser frescos, estamos intentando ofrecer una cosa distinta, estamos intentando… porque, claro, las cosas de siempre ya las están contando, ya se están contando en la ciudad, ¿no? Que tienes que contarlas también, evidentemente. Tienes que tener informados a tus lectores, pero esos lectores tienen otra posibilidad de entrar en otra página para informarse también. No queremos que sean exclusivos nuestros, queremos que participen en otros muchos sitios y, por lo menos, queremos dar cosas, pues, que o no se da tanto o se pasa un poco más por alto, quién sabe, ¿no? Queremos dar más cosas, pues, que te digo yo, el sábado estamos en un evento digital de Wordpress, que no sé si van a ir muchos medios, muchos otros medios, pero nosotros estamos dentro, lo contaremos en tiempo real, en fin, queremos dar una imagen distinta, un poco diferente. Un poco diferente, como decíamos, aunque entiendo que, de momento, muy fiel al planteamiento, ¿no?, de esos meses previos. Hoy Cordópolis es ya, en estas pocas semanas de funcionamiento, lo que vosotros preveíais o lo que esperabais. Es más, de lo que nosotros preveíamos y de lo que nosotros pensábamos. De hecho, bueno, lo que… una de las cosas que más felicitaciones estamos recibiendo es por el diseño. Nosotros no pensábamos que íbamos a tener un diseño tan bueno y tampoco pensábamos que íbamos a hacer tantas cosas desde el principio. Cordópolis, digamos que está superando las expectativas. Y, claro, eso te anima a seguir trabajando y te anima a seguir tirando para adelante a ver cómo afrontamos el futuro. Pero sí, sí, de momento estamos superando las expectativas. Pues no puede haber mejor noticia. Hoy la garganta no me está dejando hablar apenas. Así que, Alfonso Alba, decíamos, periodista y uno de los promotores, de los creadores, de los responsables de esta web que es Cordópolis, te agradecemos muchísimo tu visita hoy aquí y seguiremos muy de cerca, por supuesto, esta web, como decíamos, cordopolis.es. Aunque introduciendo Cordópolis ya, con este juego de palabras tan inteligente, tan acertado, pues vamos a ir directos a esa web y nos vamos a encontrar ya muchísimas entradas. Parece mentira porque llevamos funcionando poco más de dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas y media y creo que tenemos ya unas 230 noticias propias. Ha cundido, ha cundido mucho el tiempo. Ha cundido, son muchas, son muchas. Es que la actualidad en Cordópolis manda. Muy bien, bueno, pues por nuestra parte solo nos queda daros la enhorabuena. Te la doy a ti personalmente y, por supuesto, a todo el equipo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes.